hola como están mis amigos saludos aquí nuevamente abrilo moreno desde milwaukee wisconsin bienvenido que les parece un combate entre david benavides este monstruo ya me dijeron por ahí que ya no le dicen el monstruo mexicano sino que porque como él también es ecuatoriano es solamente el monstruo y yo creo que es correcto no puede ser solamente el monstruo mexicano cuando él tiene ambas partes ecuatoriano y mexicano el monstruo bandera roja un combate entre benavides ya tú ver envía ver bien lo que sucede es que benavides pobre benavides estaba tratando con una pelea con canelo que aparentemente no se va a dar nunca en 168 libras benavides es campeón interino con segundo y él hace rato hace rato que debió haber se ganado ese se ganó ese derecho de enfrentar a canelo pero canelo de manera inteligente no han querido enfrentar a benavides por una razón hombre grande fuerte le pesa la mano le pesa la mano a benavides 28 y 0 con 24 victorias por la vida rápida entonces entonces benavides estaba diciendo yo voy a subir a 175 y de hecho yo creo que él es un bolsador perfecto para ese para ese peso por la altura el peso grande es un hombre grande en 168 grandísimo y ha insinuado o ha dicho que él quiere pelear por un campeonato a 175 el entrenador de benavides este señor se llama john scully ha dicho que el estilo franco a la corta distancia de ir a la guerra de benavides se ajusta perfectamente al de su pupilo al del ruso por lo cual él considera que benavides derrotaría con facilidad a benavides porque a benavides le gusta pelear cuerpo a cuerpo a corta distancia y eso le conviene entonces al ruso pero obviamente ya sabemos 20 y 0 con 20 victorias por la vida rápida bien conformó y yo también opino lo mismo yo creo que en una pelea entre ver el bien y benavides ver el bien lleva la ventaja por el peso también peleando 175 y un boxeador que ha demostrado ver ya me refiero yo creo que la única manera de vencer a ver el bien en es en ese peso ahí así como está él ahora mismo es boxeando cuando digo usando es siendo elusivo siendo defensivo pegando y saliendo usando ya buscando la distancia ganando los asaltos punto por asalto por asalto por puntos yo no yo no creo que la mejor estrategia para derrotar para tratar de derrotar a ver el bien es la guerra es ir a arrancar cabezas no porque el que te van a regalar la cabeza es a ti yo no creo que benavides es ese tipo de boxeador de estilista a eso me refiero el que sí para mí debe ser el que puede vencer a ver el bien es vivo yo se lo he dicho usted anteriormente para mí vivo si tiene las herramientas para vencer a ver el bien lo curioso del caso es que benavides aparentemente no sé no estoy seguro benavides no hasta ahora no habría dicho que quiere pelear contra berleaf le dice que quiere pelear contra bíbol lo cual esto también va a ser difícil también porque el bíbol es para mí es más completo yo no diría que más completo porque quizás berleaf es más fuerte pega más duro pero yo creo que bíbol encierra más más es más complejo más difícil es un acertijo más más difícil de descifrar por porque es un buen boxeador porque sabe boxear se sabe mover entra y sale usa laterales pega sabe sabe cómo se dosifica un boxeo inteligente y yo creo que ahí es la diferencia tanto bíbol como benavides como benavides vencen a benavides ahora benavides está diciendo que si eso es 175 le gustaría pelear con vigor yo creo que cual en cualquiera de los dos cualquier ya sea vigor o benavides los dos no derrotan pero con esto dicho yo creo que lo mejor para benavides por lo menos en este momento es quedarse quedarse en 168 entonces todavía no está obligado apurado a menos que no pueda ser el peso en 168 subir a 175 yo creo que le no tiene ninguna oportunidad ni de ante benavides ni ante bíbol que quédate en 168 espera canelo espera espera lo que pelee con con el que sea con crafford con con charlo el otro charlo con un guía con berlanga y tú sigue peleando en 168 quizás una pelea ante morrero gana el título del asiento el título que tiene morrer en la amb viéndolo bien observándolo bien él no no tiene oportunidad de ganarle a nadie en 175 no referimos a benavides quédate en 168 y espera canelo de alguna manera en algún momento canelo va a tener que ceder o el consejo lo va a tener que obligar a pelear con contigo con benavides yo lo que dije en una ocasión fue lo siguiente que suba si va a pelear con alguien en 175 es contra bíbol y si pierdes con bíbol bueno perdiste perdiste ante unos muertos sociales lira por lira el momento no te hace daño porque está esperando otra categoría y ya le demostraste al canelo que tienes crédito para pelear con él y le puede decir mira tú perdiste contra bíbol yo también perdí contra bíbol ahora vamos a ver quién entre tú y yo quién es el mejor aurelio moreno gracias